Parecían la familia perfecta, pero la maldición de los Galvin comenzó cuando el hijo mayor sufrió un brote psicótico y seis de los doce hermanos terminaron desarrollando esquizofrenia. La misma pregunta se hicieron los científicos de la época, estudiaron su genoma y demostraron que desarrollar la enfermedad mental no era culpa de su madre. Enfermedad que hizo creer a Matthew que era Paul McCartney, pero que también se convirtió en un auténtico calvario que el periodista Robert Colker recoge en Los chicos de Hidden Valley Road. Además ofrece un fiel retrato de los brutales procedimientos médicos con los que trataban las enfermedades mentales en los 70. Dos de los hermanos murieron por efectos secundarios de la medicación. Recopila testimonios como el de Lindsay, que convivió con la enfermedad y los abusos sexuales de su hermano y los de Margaret, que en esta serie de lienzos convierte en arte una tragedia familiar clave para la ciencia.